Lulí, lulí, lulí Te la toco de primera, vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás En una cancha, bueno, pa Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo el latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón